Inició torneo de banquitas en el barrio Simón Bolívar. El evento deportivo, según sus organizadores, cuenta con un alto nivel competitivo. Si usted está interesado en participar, aún está a tiempo. Invitar a los amantes de la banquita a que se acerquen y participen en este torneo. Este torneo de la banquita se hace en el año dos veces, con la participación de varios equipos en varias comunas. En la campana de Barrio Miraflores, Primero de Mayo, son equipos que realmente resaltan ese campeonato. Con esos partidos los deportistas también mejorarán su técnica y su nivel futbolístico. La banquita es un deporte en el cual se abren a las personas para tener un campo de juego más abierto. ¿En qué sentido? En la individualidad, se acerca mucho al compañerismo, en el cual se abre la mentalidad, la técnica y la táctica de cada jugador para poder realizar un partido. Sus organizadores buscan, con estos encuentros, también integrar a toda la comunidad. Primero, para incentivar a la gente del barrio de la comunidad para que se acerquen y vean este lindo deporte. Y segundo que todo, para participar a los jóvenes, ya que vemos que varios jóvenes en la comunidad, y en muchas comunidades, ya están basando en las drogas y todo eso. Entonces, ¿cuál es el reconocimiento de todo eso? A que los jóvenes se acerquen, vean un lindo deporte, hagan un buen ejercicio y podamos aprovechar este lindo deporte en mi familia. Si usted quiere inscribir a su equipo en este torneo de banquitas, puede llamar al número 315-356-1717.